La Feria de Ginés 2023, que se desarrollará hasta el domingo 9 de julio, continúa viviéndose plenamente en la localidad. Es el caso de la jornada del jueves que arrancó en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino con la undécima carrera infantil. Esta cita deportiva, todo un clásico de la celebración, estuvo organizada un año más por el Club Deportivo Nuevas Promesas en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes, logrando congregar a 250 jóvenes atletas nacidos entre los años 2008 y 2018. A lo largo de la tarde se fueron sucediendo las diferentes carreras por categorías, 11 en total desde Cadete hasta Pitufo, con distintos circuitos por el interior del recinto que oscilaron desde los 200 metros para los más pequeños hasta los 1.500 para los más mayores, todos ellos guiados por voluntarios integrantes del club. Cada participante recibió una medalla y una bolsa del corredor, concluyendo la carrera con sorteos, aperitivo y la entrega de premios. En este sentido, en Cadete se proclamaron campeones Clara Navarro y Pedro Manuel Aristu, haciendo lo propio en infantil Alba Pelayo y Alberto Sánchez. En Alevín los vencedores fueron Ana Mora y José Mi Vallejo, mientras que en Benjamín fueron Marta Galán y David Vega, y en la categoría pre-Benjamín lo hicieron Ester Vallejo y Mauro Espinosa. Finalmente Irene Mariscal y Abraham Lord llegaron los primeros en modalidad Pitufo. De nuevo la prueba contó con un matiz solidario, destinándoselo recaudado a la Asociación Local de Personas con Discapacidad, cuando tú quieras. De forma paralela, en la caseta municipal tenía lugar la tradicional cena homenaje al mayor, organizada desde el Centro de Participación Activa Santa Rosalía, para reconocer públicamente la labor e implicación de las personas de más edad en activo pertenecientes a dicho centro. Este año los homenajeados fueron Adelis Rodríguez Morillo y Manuel Cejudo Muñoz, de los que se leyó una bonita semblanza antes de hacer la entrega de una placa y un ramo de flores a cada uno. En la cena estuvieron presentes el alcalde Romualdo Garrido y la concejala del área Fátima Martín, así como miembros de la Corporación Municipal, amigos y familiares de los homenajeados e integrantes del centro. En la cena nos faltaron las risas y el buen ambiente, estando la velada amenizada por los cantes de Yolanda Rabés. Mientras tanto, en el escenario principal se desarrolló una vistosa exhibición por parte de los grupos de iniciación a la danza y danza flamenca de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ginés. De la mano de sus profesoras, Ana Romero y Carmen Iniesta, el alumnado desarrolló vistosos bailes de muy diversos estilos, desde sevillanas hasta tangos, además de rumbas, alegrías y boleras, demostrando así su buen hacer. Cerrando las jornadas de jueves de feria, fueron entregados los premios del concurso de exorno de casetas 2023. Tras la deliberación del jurado, los galardones recayeron este año en Venga Ustedes, que se hicieron con primer premio consistente en un cuadro y 400 euros. Ni escogíos lograron los 300 euros y el cuadro del segundo premio, mientras que Noniná ganó el tercer premio dotado con 200 euros y un cuadro. Los de la Alcoyana consiguieron los 150 euros del cuarto premio y la Asociación de Mujeres Los Linares se hizo con el quinto premio y 100 euros. Cada galardón fue entregado personalmente en las respectivas casetas premiadas por el alcalde y el delegado de Tradiciones Populares, Manuel González, siendo momentos muy celebrados por los integrantes de las mismas. Tras la jornada de jueves, Ginés enfila ya un fin de semana repleto de actividades para seguir viviendo al máximo la Feria de Ginés 2023. Toda la información, así como el programa completo de actividades, pueden consultarse